¿Qué es la hora de la para? Es el sábado y bueno, de eso nos estamos preparando para eso, creo que es un grupo muy sano, trabajador, comprometido, creo que nos acoplamos bien a la idea del profe, vamos a ver que va a plantear el sábado y bueno, para que le toca estar, tratar de dar lo máximo y conseguir la victoria que es muy importante. Sabemos el equipo de Bancayo, conocemos a sus jugadores, tienen muy buenos jugadores que hay que tener mucho cuidado, como dices tú, ahora vienen de algunos malos resultados, pero es un buen equipo, tenemos que tener cuidado, pero bueno, acá de local tenemos que ser fuerte nosotros y que prevalezca nuestro juego. Tratar de sacarle la pelota, manejar nosotros el partido y bueno, las oportunidades que tengamos de gol, tratar de ser efectivos y tratar de ser compactos atrás, seguros y bueno, creo que va a partir por ahí. Creo que estos dos días nos van a beneficiar a nosotros también, pero va a depender mucho de lo que hagamos el sábado, creo que aparte de las ventajas, de la cancha, del clima, creo que tenemos que ser conscientes que es la última final, la última oportunidad que tenemos para sacar esto. ¡Gracias!